Hola, tera, tera, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que realmente considero bastante teórico, pero es una de aquellas preguntas que las personas más nos hacen en medio de las sesiones operativas en vivo. Y es que ¿en cuánto tiempo pueden aprender a hacer trading? Las personas que se encuentran uno en la calle también le están preguntando como, bueno, ¿y cuándo empiezo a ganar? Tienen, digamos que unos preconceptos completamente de redes sociales, la fuente de información de la mayoría de las personas con respecto al trading suelen ser informaciones que están en redes sociales que hablan acerca de una profesión bastante fácil, bastante lucrativa, que cualquiera la puede hacer desde el celular, incluso uno ve pues muchas publicaciones de personas supuestamente haciendo mucho dinero desde su celular, con el mínimo esfuerzo y con el mínimo aprendizaje. Entonces lo que quiero hablar en este momento va a estar dividido en dos fases, uno lo que es el proceso de aprendizaje en el trading como tal, de acuerdo al modelo de competencia de Joseph Luth. Este personaje como tal psicólogo, por acá vamos a ver que hizo un estudio bastante interesante hablando de la comunicación y la dinámica entre las relaciones personales y nos está hablando, por lo menos en este estudio, de esas áreas, digamos que visibles y ocultas de nosotros mismos, listo. Entonces, quien quiera consultar sobre ese tema, ahí está entonces. Luego, vámonos entonces de una vez ya a entrar en materia, como les digo, esto es una parte teórica y lo primero que vamos a hablar en este caso, sobre este modelo de aprendizaje, es la incompetencia inconsciente, listo. Entonces, acá nos vamos a encontrar con todas aquellas personas que ignoran que ignoran, que no saben, que no saben. Son aquellas personas que se meten al trading y a lo mejor, de buena suerte, de puro azar, meten una operación al mercado y le salen positivo y a lo mejor hasta terminarán algún mes positivo porque a veras penas aprendieron a manejar la plataforma y saben meter las órdenes, pero actúan de forma intuitiva pensando que, de acuerdo a la premisa de las redes sociales, el trading es bastante fácil, es una cosa cualquiera que X persona puede hacer con la mínima preparación. Por acá nos dice entonces, el trader es imprudente y asuma que conoce todo lo necesario para operar en los mercados, lo que suele llevar a las pérdidas. Normalmente esas personas lo que tienen es una pequeña racha de suerte, por ahí incluso lo hablaban en el libro La Psicología del Dinero también, de Morgan Housel, aquellas personas que entran a una materia, asumen que tienen cierto nivel de conocimiento, simplemente por azarse sobre apalancan, tienen un golpe de suerte y creen que siempre va a seguir siendo así. Luego, lo que les pasa es que con ese apalancamiento, con ese perfil de riesgo, como lo planteo acá, se confían demasiado en el riesgo, en la suerte perdón, y no se considera el riesgo de perder y en cualquier momento más temprano que tarde van a terminar perdiendo ese capital. Eso también tiene una relación bastante interesante con algo que conocí desde hace mucho tiempo que se llama el efecto Dunning-Kruger o Kruger. Estos son dos psicólogos alemanes que estudiaron un sesgo cognitivo de las personas, les voy a contar un poquitico ahí de esa historia, y es que en Estados Unidos en 1995 una persona que se metió a robar un banco untándose en la cara al limón, porque leyó en alguna parte que el limón era como una especie de tinta invisible, entonces él pensó que se iba a volver invisible. A partir de ese suceso, obviamente eso fue a plena luz del día que el hombre se quiso meter a robar a un banco, estas personas empezaron a estudiar ese tipo de comportamientos de las personas que ignoran bastante y creen que saben, y comparativamente, que ahorita lo vamos a mencionar, las personas que tienen mucho conocimiento normalmente subestiman ese conocimiento, ¿cierto? Entonces la incompetencia inconsciente vendría a ser todas aquellas personas que creen que saben, apenas llevan uno o dos meses haciendo trading, por azar tuvieron por ahí un resultado positivo y nada más, ¿listo? O sea, ignoran que hay una cantidad de temas en el trading que tienen que estudiar. Seguimos por acá entonces con la incompetencia consciente, ya son esas personas que se estrellaron en el primer nivel, pero que se dan cuenta que necesitan adquirir más conocimiento. O sea, acá son las personas que empiezan de pronto a buscar academias, cursos, a buscar información de trading, libros, preguntan qué libro me recomienda, cómo empiezo, yo quiero hacer esto bien, a lo mejor vienen de algún multinivel que normalmente aplican mucho en la incompetencia inconsciente, no saben que no saben, ellos creen que hacer trading es invitar a dos, tres personas a que se unan a su red, pero bueno, se dan cuenta que esto va más allá y son incompetentes en el trading, pero son conscientes de su incompetencia, por eso tratan de cerrar esa brecha y de adquirir más conocimiento. Por acá les digo, es clave contar con mentores o academias que ofrezcan un acompañamiento a largo plazo, yo lo generalizo un poco o los llevo incluso a la materia universitaria. Usted en la universidad no paga dos semestres, bueno, si paga dos semestres pues no es profesional, ¿cierto? Usted paga por lo menos cinco años y tiene que estudiar cinco años en la universidad para ser medianamente profesional. Mentira, no, para ser profesional. Pero la cuestión está en que ese largo plazo son cinco años, ¿listo? Que no es solamente que pagues un semestre, que es lo que normalmente las academias ofrecen, que te ofrecen tres meses de acompañamiento, seis meses de acompañamiento, es como si te hubieran dejado en primer semestre de la universidad y el resto de la universidad haz lo que puedas y eso no funciona de esa manera. Listo, seguimos con el tercer punto que sería la competencia consciente. Acá las personas ya han adquirido información, ya han adquirido conocimiento, ya se han gastado también un capital y se han esforzado bastante. Aplican lo aprendido, pero necesitan concentrarse en mirar cada uno de los detalles. Sé si alguno de ustedes pasará o habrá pasado en algún momento por coger un plan de trading y tenerlo por acá en una hoja y estarlo revisando y mirando la pantalla y revisándolo y si se cumplió, estoy seguro, ¿cierto? Y están ahí como que esforzándose mucho. Ahí, en ese caso, se estaría aplicando una competencia consciente. Ya se tiene una información recopilada, pero todavía no se hace de una forma mecánica, de una forma intuitiva, sino que se requiere pensar mucho para poder aplicar ese conocimiento. Miren que en todo ese trayecto, no sé cuántos meses pudieron haber pasado en la incompetencia inconsciente, luego adquiriendo información va a pasar también muchísimas horas leyendo, estudiando, viendo videos, viendo cursos en pantalla, tratando de interpretar qué es lo que la información le está diciendo, qué es lo que el precio le está diciendo a uno. Y luego, tratando, en este caso, de poner eso en práctica con la competencia consciente. Miren que ha pasado tres meses, es imposible que hayan pasado. Tuvieron que haber pasado muchos más, muchos trimestres. Hago acá la comparativa siempre con la vida profesional habitual. Yo estoy en Colombia. Acá hay algo que se llaman las técnicas, las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Un técnico en Colombia se demora por lo menos dos años en graduarse, en adquirir conocimiento. Un tecnólogo dos años y medio, hasta tres. Y un profesional mínimo cinco años, hasta más. Por ejemplo, yo me demoré siete años, ¿cierto? Dependiendo también de las situaciones de cada uno. La cuestión está en que, si apenas llevan dos años haciendo trading, apenas son técnicos. Si llevan dos años y medio, apenas están en una fase de un tecnólogo. No podemos creer que en sexto semestre de la universidad ya podemos salir a pedir un trabajo con el salario de profesional. Lo mismo nos va a pasar en el trading. Si ustedes ven que el tiempo está pasando, también analicen qué calidad de información ustedes han adquirido y qué competencias tiene. Por acá el último punto sería entonces la competencia inconsciente. Básicamente es esa operativa automática en donde uno simplemente se para en un gráfico y dice, mire, se está gestando un proceso de acumulación, un proceso distributivo, voy a esperar a qué precio me llegue a esta zona, espero la acción del precio, o de acuerdo al plan de trading que tenga y tomo mi trade. O sea, acá planteo sus habilidades están tan interiorizadas que los análisis son casi instintivos, ya le salen a uno por defecto. Y es el nivel donde la experiencia y el conocimiento se combinan perfectamente. Acá quiero hacer entonces un paréntesis para el tema del efecto de un incruer en el trading. Listo. Y es que uno se encuentra en el diario del trading personas que a lo mejor llevan dos, tres meses haciendo trading y ya creen que tienen, ya hablan con una propiedad, con una seguridad, se sienten tan sobresalientes en la materia que básicamente uno se queda como que miércoles, yo llevo nueve años haciendo esto y yo todavía me siento con muchos vacíos. Y esto lo explica este sesgo cognitivo y es que las personas que ignoran la profundidad de los temas creen que es algo muy superficial, conocen a duras penas lo superficial y ya creen que abordaron todo. Entonces, sobreestiman sus capacidades. Normalmente, acá entrarían esa incompetencia inconsciente y lo que harían es apalancarse, hacer las cosas mal, a lo mejor por cuestión de hacer en algún momento alguna cosilla por ahí le fue bien, pero no es más que eso. En cualquier momento se dan el golpe y bueno, que todo eso les sirva para la formación. Y por el contrario, quienes tienen un alto nivel de conocimiento tienden a subestimar sus habilidades básicamente porque se es conocedor de la profundidad de los temas. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es hablar un poco acerca de, bueno, la curva de aprendizaje como tal en el trading, pero hay otro tema que es un posible PEMSUM, ¿sí? del que quiero hablar, me quiero basar en la teoría de Malcom Gladwell de las 10.000 horas de práctica para que una persona se vuelva experta en cualquier materia. Finalizamos esta primer parte o esta primer fase. Entonces, hablando un poquitico sobre la curva de aprendizaje. ¿Listo? Vamos a plantear lo siguiente. Este ejemplo lo he planteado de forma constante. Acá vamos a poner la información. ¿Sí? A ver, voy a utilizar otra herramienta, muchachos. Voy a utilizar otra herramienta. Me perdonan acá un segundo. Quienes han visto mis videos ya saben que yo no edito. Yo me voy así como muy natural. Listo. Tendríamos por acá un eje X y un eje Y. Acá tendríamos la información. Y por acá tendríamos el tiempo. Listo. La curva de aprendizaje en el trading tiene más o menos esta forma. ¿Por qué tiene esta forma, muchachos? Miren, pasa mucho tiempo, pasa mucho tiempo, pasa mucho tiempo y realmente muy poco es lo que se avanza. Si es muy poco lo que se avanza, podríamos ponerla un poquitico más sensible por acá. Que no se vea como tan plana. Vámosla así. Pasa mucho tiempo y lo que se avanza es muy poco. ¿Por qué? Porque al principio tenemos que llenarnos de un glosario que es un corto, que es un largo, que es un institucional, que es una acumulación, distribución. Hay una cantidad de palabrejas nuevas para muchos de nosotros. que es una vela japonesa, que es un gráfico de tics, que es el Nasdaq, como así, como se forma un índice, etc. Entonces, hay una cantidad de bases que debemos nosotros informarnos supremamente bien. En medio de esa búsqueda de la incompetencia consciente en donde uno sabe que no sabe. ¿Sí? Llenarnos de toda esa información nos cuesta tiempo. Aprender a manejar las plataformas, todos los atajos de la plataforma, por ejemplo, nos cuesta tiempo, nos cuesta práctica. Pero va a llegar un momento dado en el que esa curva se va a inclinar porque toda esa información, toda esa información que nosotros estamos adquiriendo la vamos a empezar a volver mucho más práctica y ya la curva se va a volver mucho más pendiente. Habrán muchas personas que llevarán no, es que llevo dos años y yo no llevo nada de resultados. A veces en los en vivos nos preguntan eso. Mire, usted va en cuarto semestre. Cuando usted estaba en cuarto semestre en la universidad, usted salía a pedir trabajo. Como profesional, no podía. No tenía el cartón, apenas iba en cuarto semestre. Tiene conocimiento de cuarto semestre. Entonces, llenémonos más de información. Sigamos adelante en el camino. Yo no quiero ser motivador. Yo actúo un poco más como un desmotivador. Y así las personas que tienen el aguante y las ganas de sacar esto adelante los reto y lo hacen a lo mejor. Pero se tienen que llenar de esta información y tenemos que dar el salto a la competencia consciente en primer lugar. Es decir, primero tenemos que pasar por llenar muchísima información. Ya les voy a hacer un planteamiento al respecto para que entonces podamos tener una muy buena curva aprendizaje. Por acá nos vamos también con un pequeño resumen. La incompetencia inconsciente poco conocimiento muchos errores. Incompetencia consciente se reconoce la falta de habilidades. Competencia consciente se aplica en las lecciones. Se piensa mucho. Y la competencia inconsciente ya se actúa básicamente en automático. Yo acá normalmente pongo un ejemplo que va en torno a aprender a manejar un carro. Cuando uno quiere aprender a manejar un carro uno primero tiene muchas dudas. Uno cree que va a coger un carro y ya va a volar. De hecho hay una encuesta que le hacen a los hombres y es que si le entregan un carro de Fórmula 1 lo manejaría bien y la mayoría responden que sí. Cuando eso tiene una cantidad de comandos y de botones. Cuando nosotros vamos a coger un carro y estamos aprendiendo y vamos ahí poniendo en práctica espacio luego vamos avanzando y ya pensamos cómo freno cómo meto los cambios cómo hago esto cómo miro el retrovisor luego ahí estamos muy estresados todavía pero cuando llegamos al nivel de competencia inconsciente salimos a relajarnos a manejar ¿cierto? Es como que no va a dar una vuelta en el carro va a dar una vuelta en la moto uno ya simplemente va casi que en piloto automático ya tiene esa competencia inconsciente pero fue fruto únicamente de un proceso va a ser entonces una segunda fase de este video hablando de un posible pensum para que adquiramos habilidades competentes en el trading vamos a ver de una vez entonces con este autor él se llama Malcolm Gladwell listo y él nos habla acerca de un libro voy a buscar por acá el libro entonces muchachos se llama fuera de serie o outliers por aquí está entonces el libro bastante interesante en este en este primer segmento del libro más que todas las primeras que se yo tal vez 100 200 páginas el autor nos ubica con una cantidad de ejemplos brutales acerca de personas que han llegado a la excelencia en algo nos habla de ingenieros nos habla de músicos nos habla de deportistas etc entonces él lo que hizo fue una recopilación de información de encuestas de preguntas y por ejemplo por acá tenemos un músico y les preguntó a los músicos más sobresalientes cuántas horas habían dedicado para la práctica de su materia la mayoría de ellos llegaban a una media de 10.000 horas 8.000 horas 12.000 horas entonces queda el título pues con 10.000 horas de práctica pero acá nos dice la teoría de Malcolm Gladwell sobre la práctica deliberada aplicada al trading son esenciales para dominar el análisis de mercado la gestión de riesgo y las emociones después de que nosotros montamos por ejemplo en carro estamos aprendiendo a manejar carro o moto listo los primeros días vamos a estar muy nerviosos vamos a tener muchísimas dudas inquietudes etcétera con respecto a la mecánica el carro de la moto en fin y entonces hay muchas personas es que yo me encuentro es que dicen es que es que en el trading las emociones me dominan yo les pongo acá el ejemplo mire no es que las emociones lo estén dominando necesariamente lo que pasa es que ahorita el tema del psicotrading lo están manejando tan no sé como tan informalmente que a cualquier vacío de información a cualquier desconocimiento voy a poner aquí vacío simplemente le echan la culpa al psicotrading y a las emociones les pongo el ejemplo con el carro las primeras salidas en carro que no estaba nervioso la moto estaba nervioso y ahí como meto el cambio y donde me caiga donde me choque donde haga esto donde haga un daño ahí no hablábamos del psicodriving o algo así por el estilo simplemente nos faltaba experiencia eso era lo que nos hacía falta no nos hacía falta un psicodriver ni un psicotrader en el trading para que nos diga entonces cómo controlar las emociones no lo que nos falta es estas 10 mil horas de práctica vamos a continuar acá con la presentación para que tengamos ahí un poquitico de contexto bueno por acá les planteo diferentes áreas de estudio en el trading primero el trading cuantitativo sabe usted qué números tiene su estrategia ya le hizo backtesting cuál es la peor racha negativa cuál es la mejor racha positiva o sea tienen claro todas las todas las métricas de robustez de su estrategia las tienen o no las tienen hacer esto manualmente por ejemplo sacar todos estos números de forma manual requieren no sé cuántas horas pero yo ya les les planteo ahí un número de horas básico y es que si nosotros nos vamos a poner a estudiar por ejemplo trading cuantitativo listo trading algorítmico van a ver otras horas listo discrecional que es muy intuitivo análisis de order flow o sea cada una de estas áreas cada una de estas áreas que esté el discrecional haría parte del análisis técnico cada una de estas áreas va a requerir de unas miles de horas de estudio de práctica y de preparación entonces hagamos simplemente una operación muy sencilla si nosotros trabajamos todos los días cinco horas estudiando haciendo trading cinco horas por ponerle los días de mercado que tenemos 220 días al año vamos a tener aproximadamente unas 1100 horas de práctica significa básicamente que para nosotros llegar a la maestría que nos representa Malcolm Gladwell en su teoría necesitaríamos aproximadamente nueve años pero uno ve personas que llevan dos no estudian cinco sino que estudian 20 minutos y eso o estudian tres meses muy juiciosos descansan seis a los seis meses vuelven y estudian dos meses y después te dicen que es que ya llevan casi un año estudiando no llevan cinco meses estudiando y realmente esos cinco meses estudian a duras penas 20 minutos diarios habría que llevar esto a horas ¿cuántas horas son? ¿cierto? porque acá estaríamos hablando de dedicarle cinco horas diarias durante 220 días eso es lo que tiene el mercado prácticamente operable al año nos demoraríamos nueve años en mi caso yo estoy completamente seguro que estudié muchos años más de 12 horas diarias por gusto por no sé por atrevido también y por autodidacta además por autodidacta entonces miren toda la cantidad de materias que hay y bueno les voy a dejar acá algunos planteamientos que a lo mejor les puedan servir listo les planteo fundamentos del trading comprender qué instrumentos financieros hay qué es la gestión del riesgo análisis técnico una plataforma les voy a plantear mil horas miren que para el ejemplo que les acabo de educar esto sería un año un año de bases listo un año de bases teorías de interpretación del precio estoy planteando acá un poco más de un año siquiera un año y medio que uno se demora que leyéndose que el método Wyckoff que Wyckoff a profundidad entender las las ondas de Elliot Elliot en Wyckoff entendiendo de velas leyéndose por ahí el libro de Murphy poniéndolo poniéndolo en práctica que esto sería todo el tema del análisis técnico hace cuántas horas se puede demorar yo simplemente les estoy buscando acá año y medio vamos con dos años y medio de trading todo esto haciendo demo obviamente acá está Lisa estudiando juiciosa acá tenemos order flow y análisis de volumen les voy a poner dos mil horas serían dos años ¿cierto? para el ejemplo anterior serían dos años si nosotros le dedicamos más tiempo muchachos pues va a ser muchísimo mejor acá vamos a identificar desequilibrios entre la oferta y la demanda vamos a saber a través del footprint en dónde están entrando las órdenes agresivas las órdenes pasivas sigamos por acá dos mil horas por acá trading discrecional otro año y medio desarrollando básicamente el ultra instinto desarrollando la intuición básicamente trabajando ya en modo autónomo con esa competencia inconsciente básicamente muchachos sería como les digo les estoy poniendo por acá unos números muy atrevidos acá les estoy ubicando trading algorítmico y cuantitativo tres mil horas yo creo que esta realmente es la parte más más carnuda del trading yo por ejemplo en algorítmico no le he dedicado sino por ahí unas póngale unas cinco horas de momento por eso trabajar en equipo es tan conveniente porque mientras compañero Ricardo está dándole al trading algorítmico yo le estoy dando por mi parte al trading cuantitativo haciendo backtesting y haciendo todos los análisis de robustez del trading cuantitativo sacando todos los números sacando todos los datos recopilando información revisando mercado entonces acá vamos a aplicar modelos cuantitativos y algorítmicos para desarrollar estrategias sistemáticas todo basado en datos acá yo creo que si le habré dedicado mucho más de las tres mil horas pero únicamente al cuantitativo en sumatoria con mi compañero Rick yo creo que podríamos llevar esto multiplicado por dos porque Ricardo ya lleva mucho tiempo estudiando trading algorítmico y lo va a seguir haciendo mientras yo hago mi aporte desde el trading cuantitativo lo interesante también de pertenecer a una comunidad muchachos va a ser va a ser nosotros poder apoyarnos en la experiencia que tienen nuestros compañeros cierto por acá tenemos práctica liberada y mejora continua que sería volver a revisar lo que estamos haciendo ajustar y optimizar las estrategias para poder tener éxito en el largo plazo en el trading muchachos si o si tenemos que pensar como aprendices permanentes pensar que ya aprendí determinada materia del trading y que ya me las sé todas realmente es subestimar bastante el mercado ya para finalizar tendríamos entonces el plan de acción hay un personaje que a mí se me hace bastante interesante él es Bruce Lee ustedes lo tienen ahí en pantalla Bruce Lee como filósofo estudiante de filosofía decía que mejor que tirar mil patadas distintas o diez mil es tener una sola patada mil o diez mil veces practicada una sola entonces acá vengámonos a una sola estrategia de trading establezcamos un plan muchachos un plan de trading un plan de estudio cómo vamos a practicar cómo vamos a hacer simulación qué materias vamos a estudiar les acabo de dejar todo un pensum prácticamente ya no es sino que ustedes consulten trading cuantitativo busquen qué temas tiene el trading cuantitativo trading algorítmico busquen qué temas tiene el trading algorítmico y acá se van a ir llenando de bastante información y progresivamente vamos a llegar a esta meta de las diez mil horas muchachos hasta acá el video espero que les sea de mucho provecho espero que les sea de bastante utilidad un abrazo nos vemos en la próxima